hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí vale mi sobrino ayer me puso el cambio bueno el volante no el volante lo puesto yo los intermitentes también porque se puso a jugar al ven que igual a la seto corsa y hoy me va a poner a jugar a construcción que es el juego que siempre es juego pero pensado ya llevo como dos no sé si dos meses sin jugar al al american track aparte también tenía una serie iniciada y tenía mi bestia negra que era el western star 4900 creo que era no me acuerdo bien creo que era es el 4900 y creo que era ese pero han hecho una actualización y ese mod junto con muchos incluso un mod del canadá el mod de méxico no se tenía que sacar porque si no el juego no no iba me he quedado sin camión me he quedado sin sin poder ir a méxico sin poder ir a canadá y es digamos que he puesto lo básico de mods lo básico simplemente para poder modificar este camión me voy a quedar con este pero lo voy a modificar estaba pensando venderlo pero no sé qué voy a hacer vamos a mirar a ver cómo queda vamos a arrancarlo vamos la primera creo que lo tengo si tengo el freno de mano puesto hermano me parece que también nuestros los cuatro intermitentes me parece son cuatro intermitentes el freno de mano en la barra si lo deje en la barra para poder poner los cuatro cuatro intermitentes vale vamos a estar muy subido de balanceo también tengo el sim racing puesto pero lo que no se mueve el camión ahora de la patada su momento a ver que podemos hacer al camión yo esperaba jugar con mi bestia negra pero ya no está es que no se mueve tengo el sim racing sí sí lo tengo enchufado pero el camión no se mueve vamos a entrar a ver qué podemos hacer al camión yo esperaba jugar con mi bestia negra pero ya no está es que ya no puedo jugar ya no me deja cogerlo el mote está bloqueado es decir no sirve ese moto no pero a ver no quiero reparar lo que quiero es modificar lo lecho me equivocado quiero modificarlo vale ahora sí a ver vamos a ver cabina está a ver si me queda bien como el otro que tenía que era una chulada de camión chasis 2 6 x 2 vamos a ver si encontramos un 6 x 4 creo que me interesa en un momento no esperad que hay más aquí abajo no no es verdad 6 x 4 también qué diferencia hay de éste es más cortito me gustan que sean cortos por qué pues porque el camión también es más corto pero la cabina también se hace más corta no bueno manejamos éste de momento motor sí que lo voy a cambiar este ratón no sé qué le pasa que no funciona muy bien así que es un gran problema bueno a ver eh motor ese transmisión de 12 es esta a ver si está quedando todo es que yo no me acuerdo si se está quedando todo lo que esto no sé es que como llevo tanto tiempo sin jugar a este juego no sé si tienes que confirmarlo de alguna manera no soy más de negro si tengo que ser sincero si podremos pagar todo esto pintura ya no creo que tenga la pintura que me gustaba un poquito loca pero no 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 hay mucha pintura que me guste pero está aquella que me gustaba a mí que hacía la línea aquellas tan chulas a ver vamos a poner este como era no este como se hacía esto no a no no era este ver cual era este yo uno que me gustaba mucho no me gusta es que sea tan no sé tan metalizado no me acaba de convencer no 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 este este color no me gusta no hace lo que me quiere a ver esto me gustaría que fuera más negro no tanto rojo es que si no color así bueno voy a tener que buscar un camión nuevo ya tenía que buscar un camión nuevo que me guste este no porque veo que no lo voy a encontrar en un color mejor dicho no está aquí el que yo hice para otro camión tenemos a bajar esto ay dios se me han quitado el cañón que me gustaba me he quedado sin camión no sé hay más pinturas tendré que poner mods voy a buscar la normal esta vez que me hace ésta vamos a probar con bueno y si fuese negro vamos a dejar éste así blanco también estaba chulo tubo de escape a ver que podemos ponerle tubo de escape vale vale No lo voy a cambiar mucho Que sea un poco más grande Porque me voy a ir a dar una vuelta No sé si me gusta más Que se le vean los depósitos Estos galones también Estos ruedas Uy, tengo que poner muchos mods aquí Tengo que poner muchos mods Porque los he sacado todos Porque no puedo entrar en el juego Porque debe haber un mod que debe estar dando por saco Y no sé cuál es Y tengo que averiguar cuál es Pero de momento lo dejaremos así Lo básico Por decirlo de una manera La rejilla no puedo cambiarla Esto no me gusta Esto sí Me va a subir mucho el precio Me va a decir que nenai de la china No puedo meterme aquí Ah, coño Me está subiendo mucho de precio No Ay, la hostia La voy a probar A ver si puedo hacer esto A ver Esto No, me gustan más las negras Creo que sí Y ya lo otro Ya lo iré cambiando Con el tiempo Que me parece Que no voy a poder hacer nada más A ver GPS sí GPS tiene, ¿no? Este Bueno, ya lo probaremos ahora Si no Vale Estos son Matrícula Ya la pondremos Este volante Me mola más Aquí casi no tengo nada Porque es que ya lo he dicho He sacado los mods Porque Me estaban dando muchos problemas Los mods Había Hay un No sé si es uno o varios Que no Tengo que mirar de sacar Esto que es Ah, ventanilla Me deja llevar a alguien O no No me deja llevar a nadie Pues Nada Como aquí quiero meter Una señorita Mira, este está chulo Este asiento A ver este No, me gusta el rojo Este Vale Yo creo que lo voy a dejar Porque me parece que me estoy pasando Yo no creo que me diga Yo creo que me va a faltar dinero A ver A ver Importe total a pagar 2000 solo Confirmar perdido Vamos a probarlo Hemos puesto un buen motor Una buena transmisión A ver Me ha dejado Vale Vamos a probar A ver cómo va Vamos a hacer un viaje corto Es que Qué lástima En serio Que me haya desaparecido El camión que me gusta Ay Qué rabia, tío Bueno Vamos a buscar un trabajo Vamos a arrancarlo Primero A ver cómo suena Creo que tengo la música muy alta Voy a sacar un poquito de volumen Creo que mi submino se pone a jugar Le pone la música Le pone No lo ha arrancado Vamos a meternos dentro No me entra dentro El camión No Espera Que me parece que lo tenía Ah, vale Lo tenía en el ratón Lo cambié yo Vale Ah, que lo estaba haciendo mal Vale Sí, es verdad Uy, qué poco Sube de revoluciones También me ha dejado la dirección muy dura Este chaval Vamos a poner la primera Vale, este tiene una corta muy corta Es decir, la primera está en la segunda La primera La segunda larga La segunda corta La primera larga La primera corta La segunda larga La segunda corta La segunda larga corta No me gusta este sistema No me gusta esta caja de cambios Cuatro La larga corta No me gusta este cambio Lo siento A ver cuál era el botón para sacar la cabeza A ver así No me gusta No me cambia la marcha larga Voy a cambiar la caja No me gusta nada Lo siento No me gusta No es la caja que me gusta A mí me gusta que sea numérica Vale, vamos a entrar Eh, no Aquí no Le echéis continuar No, no, aquí Yo quería ir al taller Con este Eh, ajustar Eh, caja de cambios No, tres emisiones Vale He cogido esta Vale, esta no es la que yo quería Una de 12 Tiene que ser esta Es que se ve que esta es buena Es que me voy a hacer la pichón Estoy acostumbrado a las otras Esta Si voy a coger esta Voy a probar esta Ya me meteré cosas nuevas Ya lo cambiaré el camión Tengo que hacer muchas cosas Como es que funcionen bien Vamos a ver si esta es la buena La que me gusta a mí Vale, vamos allá Vale, es esta la que me gusta Venga, la primera La segunda larga Cuarta Tercera, cuarta Vale Sexta, quinta Séptima Octava, novena Ah, que me hace Me ha ido para el lado Y 12 Vale La primera Arrancamos en segunda Que es la que me gusta Venga Uf, retrovisores No los veo Ahora tengo que ir Aquí ¿Ves aquí? No, esto es No, esto tampoco Leches ¿Cuál era? Este Es que llevo tanto tiempo Sin jugar Es que nos alejamos un poco Que veamos un poco más de panorama Nos vamos a ir un poquito más No tanto Un poco girados ahora Así Ahora un poco más para atrás Que veamos al menos este retrovisor El volante no me molesta Ver las indicaciones A ver si puedo subir un poco Que hay de aquí Gasol ¿Dónde está el gasol? ¿Dónde está el...? Bueno, dejaré Un poco más para arriba Aquí Que vea aquí No sé Tengo que mirar Dónde está el del gasol Y la temperatura Y después ya lo miraremos Eso Voy a separarme Un poquito más Que tenga más ángulo de visión Y un poquito más Para arriba Vale Esto También Un poco más para arriba Que tengamos más Más visión de arriba Y del morro Yo creo que ya está Vamos a probarlo Ajustar luces Retrovisores A ver Este yo creo que ya está bien Me gusta que se vea la carrocería Ahí Vale Este Le escapó También lo voy a mover un poquito Vale Este El de la derecha Tampoco se ve bien No corre este No sé ¡Ah! Que este es el pequeño Hostia Ya decía yo Vale, vale Estaba usando El que no era Ahora aquí Hijo de hecho Lateral Este 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 si veis Este tengo que moverlo Más No se mueve No se mueve tío Este es este Es este Es este Lo he hecho Si estaba moviendo No sé cuál es el otro Ahí Ahora 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 Pero el pequeño Pequeño me gusta Que esté mirando Para abajo Vale Un poquito Para afuera Vale Este es el que me tiene Intrigar Lateral No lo veo Es que no sé Donde está Donde está ¿Cuál es el lateral? A ver si voy moviéndolo Yo no veo ningún espejo lateral No debe haber ningún espejo lateral A ver Y este también Lo voy a poner un poco Para abajo Enfoque para abajo Vale Ahora yo creo que ya lo tengo Como me gusta a mí Venga Venga Vale Incluso podría estar un poco más separado Joder Como somos volantes Tía Creo que lo voy a cambiar Lo tengo demasiado Con movimientos A ver Ganancia Forse is back Concentrado Protección Está todo muy alto Yo nunca lo tengo tan alto Aquí alguien me ha tocado esto Esto también lo voy a Vale Vale Lo voy a dejar A ver si ahora no me mueve tanto Es que no me acuerdo si era cine Aquí le eché Si iba a salir yo del juego Vale Vale Se mueve menos Vale Perfecto La dirección está correcta No está muy dura Bueno Está algo dura Pero vamos a dar una vuelta Va Vamos a ir al mapa Aún sigue vibrando Vibrando mucho Mercancías Transportes Bueno Que no sea muy largo Estamos en Texas Aquí En Austin Uno que no sea muy lejos Va Que sea cortito El viaje A ver este Uy Esos no Joder No va a haber ninguno Lo chulo Bueno Voy a probar con este Venga Va Comencemos Venga Vamos para allá A ver ¿Dónde está el GPS de la nena? Tengo que acostumbrar ahora A este GPS No sé dónde estoy Que no me veo Ah vale La tengo que tirar A la izquierda No Está parado ¿Me dejas pasar? Bueno La tiro para atrás Se mueve mucho Lo que yo no entiendo Es por qué No se me mueve El asiento Está todo activado Voy a salir un momento Ahora vengo Vale Ya está Es que Sabéis que pasa Que cuando yo Cuando jugaba a este juego Se iniciaba el sim racing Solo directamente Cuando arrancaba el ordenador Es decir Él mismo se colocaba Se ponía Se arrancaba El sim racing Pero lo quité Como no lo usaba nunca Y siempre se ponía solo Pues dije Lo quito Y ya cuando tenga que jugar Pues lo abro Resulta que no estaba abierto No me acordaba de abrirlo A ver ahora Vamos a tirar para atrás ¿Veis cómo se ha movido ahora? Y ahora sí que se ha movido Me parece que mi sobrino La ha tocado Y la ha dejado muy exagerada Llevo tiempo sin jugar Y a ver qué pasa Bueno, vamos Tengo que ir a... Ah, sí, no Sí, para aquí Ahora Es que ahora No me acuerdo Cómo lo hacía Para centrar la cámara Ah, vale Sí El botón derecho Continúa a la izquierda Y vuelva a girar A la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Otra vez a la izquierda Que sí que noto Que el sonido del juego Está bajito El sonido del juego Gira a la derecha No mire nadie, ¿no? Hace tanto tiempo Que no he jugado Que ya no estoy nada acostumbrada A este juego ¿Dónde está? Lo de las cargas ¿Dónde está lo de las cargas? Ah, al final Vale, vale 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 Ya lo veo Venga Joder, chico, plena Ya hemos llegado Tampoco me he acordado De las horchas Que pega esto Se ha movido Hasta esta tabla La tengo suelta Porque tengo que Como ya no uso El cambio este De True Master Porque se me jodió El True Master Aquí tenía La búsqueda De True Master Bueno En realidad La búsqueda Lo hice también Para el Logitech Pero el Logitech Es un cacharro Que no sirve para nada No iba nada bien Me compré Este chino Esto es un cambio Del AliExpress Va de coño Tengo que reconocer Que me encanta Y bueno Pues tengo que Quitar esto Cortarlo recto Y inclinar Lo que es el teclado Inclinarlo un poco más Para mí Que quede más o menos Así A esta altura Para que no tenga Que ir tan lejos Es decir Que me quede inclinado Y así No tengo más cerca Pero nunca me acuerdo De hacerlo Como no uso ya El teclado Con el Construction Pues A ver Era este Este donde va Lejos de narices Este va también Más o menos Por aquí Pero vamos a coger Este que Simplemente hoy Es para probar El camión nuevo Todo preparado El camión Como es del juego Espero que no me vuelva A hacer lo que me ha hecho Con el Wester Star El 4900 Que me ha desaparecido Claro El mods ha ido A la mierda Esta vez que a mí Tenía este Que era para girar cámaras Así vale Vale Este es la idea Para girar cámara Así me venga Y este es para centrar Vale Perfecto Vamos a girar para este lado Nos queremos quedar Así Hostia Que bestia Esta Siempre ha sentido Vale Ahora Joder Tengo que Sacarle fuerza A ver si me va a pinzar Un cable Que llevo tiempo Sin mirarlo Si hay alguno Por ahí No Están todos Porque también tengo El joystick aquí En el suelo El joystick Para jugar a la construcción Tengo que poner Una estantería aquí Para poder fijarlos Pero nunca me acuerdo Hacerla A ver Si lo puedo ver Por el retrovisor El zoom Era este Si era este El zoom Vale Está ahí Tengo que tirar Más para adelante Es que llevo Tanto tiempo Sin jugar Que ya Ni me acuerdo Cómo se juega Es este ¿No? Hostia Pues demasiado Tirado Me voy a quedar De lado Ahora No me gusta Mucho La marcha atrás De este camión No me gusta mucho Es decir Que no me gusta mucho La visión Cuando vienes para atrás Porque no lo ves mucho No lo ves muy bien Como usted Bueno Era este Me parece Para cargar No Para enganchar Hora de conducir Era el Es el 8 Vale No el 6 El 6 El 6 El 6 Vale Vale Bueno Vamos Vamos a mirar La carga Como hacemos siempre Ya no me acordaba Ya me iba Vamos a salir Cámaras Si me acuerdo Si las tengo aquí puestas No Las cámaras las tengo aquí Vale Venga Uy que pena Es que me gustaba Mi bestia negra Era más chulo Pero bueno Tenemos este Vale Vamos a ver Como lo hacíamos Lo de las cargas El retrovisor El derecho El izquierdo Ya lo puedo quitar Ahora que pienso Como ya tengo El del camión Es que el otro No se me veía El retrovisor Creo que es este No Ahora si que la quiero Es este Vale El izquierdo Hay el derecho Si Y el izquierdo Información de lo que llevamos Venga Aquí Mercancías Morteo 18 toneladas Destino Dallas La empresa Equus Power Transports Se espera El miércoles A las 5 y 58 De la tarde De Bueno Miércoles Como muy pronto A las 5 y 58 De la tarde Y como muy tarde El jueves A las 12 y 38 De la noche Ingresos Bueno Ganancias 7904 Dólares Pensad que estamos En Estados Unidos Tiempo restante 10 horas Y 22 minutos Próxima parada En 13 horas Nos vamos Porque no quiero Parar a dormir Así que va Vamos Como se quitaba Esto Leches Con el 5 Creo que era Si Nos metemos Dentro Y nos vamos Va A ver como se comporta Este Wester Star Tenemos un Wester Star Como Hostia Estoy de gaso Y lleno Vale Me lo han vendido Llega Esta gente Venga 18 toneladas Llevamos No va mal No va mal Estaba muy Acostumbrado A mi Wester Star A la bestia Negra Pero Pero nos hemos Quedado Sin camión No podemos Usarlo Ya Porque Ha desaparecido Llega tanto Tiempo Sin jugar Estoy preparado Para girar A la derecha De verdad Mucho tiempo Llega Sin llevar El camión Me puse Con el Construcción Y de ahí No salía Derecha Dicho No Derecha Creo que Cambio muy Rápido Con este Este no es Como el Wester Star Tenía un Motor Diferente A la Esquieta Sí Pero Es el Otro No es Este Se mueve Demasiado El volante No me gusta Continúa A la Izquierda Y vuelva A girar A la Izquierda Se me está Poniendo Un rojo Continúa A la Izquierda Y vuelva A salir A la Izquierda Me has Distraído Salga A la Izquierda Izquierda Muy bien No Izquierda No Muy bien No Izquierda No sé Qué Estaba Pensando Ahora Leche Ya digo Yo Que llevo Mucho Tiempo Sin jugar Continúa A la Derecha Y vuelva A girar A la Derecha Gira A la Derecha Mantente A la Derecha Déjale Que se pare Solo Que para eso Le puse Los tornillos Ya me costó Encontrar La forma De que lo Hiciera Pero no se Para No No veo Las rayas De la Carretera No No veo Las rayas De la Carretera Tengo que ir A la Izquierda Y el Volante Va Muy duro Qué Qué raro Yo no Tenía tan Duro Si es Cosa Del camión O Qué Pero va Bien Me está Gustando Este camión Tiene el Retrovisor Que se le Ve No como Como el Otro Que no Tenía que ir Con los Pequeños Laterales Qué raro En Estados Unidos Un camión Vaya Rápido No me acuerdo Cual era El botón Para Control De Velocidad Creo que era Este El control De Velocidad Vamos A ver Vamos A ver 97 Vale Vale Si El control De Velocidad Es Este Izquierda No Si Vale Vale Tenemos El control De Velocidad Puesto Me Vibra Demasiado Volante Y No Me Gusta Vibra Hasta Toda La Plataforma Entera Todo El Sin Rasen Vale Todo Recto 27 Todavía No Si No Podemos Mantener Esta Velocidad Bueno Hacía Mucho Tiempo Que No Venía Por Aquí Ahora No Tengo Texas Hay Texas Y México Tampoco Tengo Canadá Pro Mods México Era otro No me acuerdo Como se llamaba El mod Mantente A la Izquierda El mod Este No me acuerdo Como se llamaba No frena Mucho Este coche No Hay Este Cambio Tengo Que Ponernos Buenos Frenos Lo Siento No Me ha Frenado Lo Que Yo Quería Que Frenada No Me ha Frenado Lo Que Yo Quería Que Frenada Aparte También Que Me ha Pilla De Sorpresa El Coche Ahí Va Ya Empezamos Con Los Desciros Buscando Una Nueva Ruta Si puedo Hacerlo Por Aquí Vaya Recto Si 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 Porque El accidente Está Ahí Vamos A Salir Vale Entonces En la Próxima Salida Podemos Salir Pero Yo No Miramos Un poco Más De Panorama Yo No He 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 Recomputado ¿Cómo Era Hacer La Imagen? Creo Que Tenía Que Sacar Retro Visores Barra Vale Así Vale Venga Otra Vez Retro Visor Y Barra Venga Vámonos Ahí Es Verdao Que He Parado Sin He Parado Sin Poner El Punto Madre Mira Que Fallo Como se Nota Que Llego Días Sin Sin Jugar He Parado El Camión Pensando Que Era Como Construcción Que No Le Pasaba Nada Vale Vale Aquí Si Que Nos Dejan Salir Ya No Nadie Por el Otro Lado No No Mantente a la izquierda 120 Vale Aquí podemos correr Se mueve Mucho Este Volante No Me Gusta Nada Me Está Poniendo Muy Nervioso Se Mueve El Asiento Para Los Lados Incluso Vosotros No Lo Notáis Pero Se Mueve El Juego Que Tiene La Mejor Telemetría Para Mí Para Mí La Mejor Telemetría Es Este Juego Este Y El Eurotrack Porque Es Que Detecta Cualquier Cosita De La Carretera Y Es Acojonante Si Este Simulador No Tuviera El Juego Que Tiene La Pérdida De Porque Tiene Mucho Juego Los Engrenajes Si Fuese Fino Os Aseguro Que Sería Como Realista El Movimiento Que Tiene Pero Es Que Es Muy Malo Este Simulador Es Barato No Hostia Tío Ya Tenía Preparada La 12 Para Ponerla Solo Tiene Que Pisar Lembran Leches Hostia Es Que Se Vuelve Una Bestieza El Volante Tío Madre Mía En Cuanto Llegué Un Semáforo Que Sea Le Quito Movimiento Vibración Me Estaba Usando Este Camión Quizás Ya Me Quede Con Este Aunque Las Nenas Las Tengo Todas Con Peter Bill Bueno Más Barato Que Les He Comprado El Más Barato A Las Nenas Tengo Cuatro Nenas Trabajando Para Mis Remoques No Se Donde De Deben De Estar 505 Tengo Motor Si Funciona Si Si Funciona Si Se Se Me Ha Queda Atascado Mierda Por eso No Me Gusta Apretarlo Se Me Ha Quedado El Motor Atascado Joder Si No Se Se Queda Atascado Se Queda Atascado ¿Cómo Se Mueve Esto Creo Que Con Frenomotor ¿Veis la luz verde Que tengo Al lado Del 12? Se Iba Encendiendo Y apagando Cuando iba Tocando Frenomotor Que lo Tengo En Este Botón Pero No Se Que Le Pasa Al Botón Que Se Queda Como Enganchado Dentro Y No Salta El Cabrón Me parece que se me ha quedado el frenomotor puesto Voy a tener que cambiarlo En este Es que me iba bien aquí Pero no sé que le pasa a este botón Tengo que Mirar a ver que le pasa Mantente a la izquierda Ah Ya ha saltado Ahora Vale Si lo toco Se queda Se queda Enganchado Ya veréis ¿Veis? Se queda Enganchado Que Mierda Tío El botón Este Se queda Enganchado No sé Por qué Se queda Enganchado El frenomotor Tengo que Cambiarlo De sitio No 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 se quita Con lo bien Que va el botón Este No vaya bien Cuando llega Al destino Mira a ver A ver si lo puedo cambiar No se quita No Creo que es ese No El frenomotor Continúa a la derecha Y vuelve a girar A la derecha Va pasa Gira a la derecha Gira a la derecha Estoy con el Ay Se me ha quitado Un momento Y se me ha vuelto Ahora Vale Bueno Se ha puesto solo Ahora Yo no lo he tocado Entonces Entonces El frenomotor No se que es Ah Donde está El combustible Que no lo veo Es el del medio Vale El combustible Es el del medio Pero si Está No ha gastado Nada Como estuvo Todavía Vale Vale Entonces No es el frenomotor Eso Vale Vale Es que me parece Que no lo puse En este Ahora lo miraré En un momento A ver si lo tengo puesto En el Eurotrack Si que lo tengo puesto Lo tengo aquí en el botón Pero a veces Me quedaba atascado Y no se porque Además no se oía El frenomotor Continúa a la derecha Y vuelve a salir a la derecha Salga a la derecha El tembleque Del El tembleque Del volante Lo mueve Madre mía Que madre Que madre Me parece que también Tengo el volante Muy cerca Claro Estuvo mi sobrino Ahora lo entiendo Me veo muy cerca Del volante Las maniobras Me están saliendo Continúa a la derecha Y vuelve a salir a la derecha Tira para atrás El siguiente Salga a la derecha Continúa a la derecha Y vuelve a girar a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Vaya recto Está en verde Bueno Nos vamos a quedar con este Me ha gustado este Wester Star Lo único que le tengo que quitar Vibración del volante Tiene mucha vibración Este volante Demasiada Es aquí ¿No? Gira a la izquierda Se acabó Hostia, hay los sin luces Tío Vale Vamos Aceptar Aquí Es aquí Es en este lado Vale, este lado Vale, confirmar Vaya lo veo Me vais a permitir Que baje La fuerza del volante Me pone muy nervioso Que no me acuerdo Si cuál era Forfeit bug Canancias Tiene que ser este La ganancia Fricción Paches Felizamiento Patinaje Colisión Sus... Hostia Tiene que ser Centrado No, este sí Este me gusta que lo haga Centrado De baja velocidad Vamos a ver No, hasta lo voy a poner aquí Fricción Eh, a ver si es este Resonancia De motor No es Fricción Creo que era este Ya me lo voy a bajar Vale Y después quería comprobar Si tengo el freno motor Freno motor No, me parece que está aquí En el botón Freno motor Sí A ver si es este No me marca Vamos a probar otro No, no, no me quiere Vale, si era ese Lo tenía bien Pero ves No, no va No va este botón No va No se, este botón Me parece que se ha cacharrado No, no va Estaba aquí Pero no No va Se ha cacharrado Vamos a probar De hacerlo con la palanca A ver Eh, iniciarla Vale, voy a ver Se me colocaba solo el freno motor Vale, va Vamos Aún sigue vibrando la dirección Esto tiene que ser del Sim Racing seguro Eh, sí Seguro que es del Sim Racing esto Que me vibre tanto A ver Vamos a poner cámara exterior Que era esta No, esto no son las cámaras Esta tampoco ¿Cuál eran las cámaras? No, que yo creo La cámara exterior Esta, pero Yo la tenía en un botón Ahora que pienso Bueno, va Está al lado del azul ¿No? Sí Vendremos la primera No le demos a los coches Tengo que ir más para adelante Tengo que ir más para adelante No estoy bien Vale Tiene que haber un botón Para mirar Hacia adentro y afuera A ver Este, vale Es el 11 Vale, ya lo encontré Sabía yo que lo tenía puesto Pero no me acordaba Cuál era El pie pegado con el azul Es el azul que hace ahí Podrían haberlo quitado ya Le voy a dar al coche Le voy a dar al coche Le voy a dar al coche No, es que falla el botón Vale Uy, qué mal, eh Muy fatal, eh Muy fatal, eh Sí, le toca Lo he tocado 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 Sí Pero no parecía Que lo tocará, eh Ay Es que no parecía que lo tocara Iba justo porque no lo tocaba Y ahora Y ahora ¿Dónde he tocado? El otro Cago en el capón divino ¿Cómo entro yo aquí? Si no tengo espacio, tío Ahora pone la cámara exterior A ver El torillo Hay un torillo ahí Hago en el capón ¿Cómo entro yo aquí? Tanta mierda por el medio Tengo que entrar al revés Claro, el camión está más salido Me iría mejor al revés Con la otra cara Voy a intentarlo de nuevo No, es que no tengo ángulo Para girar, tío ¿No veis? Tengo que ir por el otro lado Tengo que ir Se me ha calado el camión Se me ha calado el camión Tengo que ir por el otro lado Para ir bien Voy a probar otra vez Es que con los coches Alguien no me entra Voy a sacar la cabeza Y que se me ha pegado Asegido suficiente Como para encarar el culo Ya después lo haré maniobra Toca Estoy muy justo, tío Estoy muy justo No, no me va a entrar el camión No me va a entrar No me va a entrar Tenía que haber hecho por el otro lado Que el torillo está más metido para adentro Y si voy más pegado Me da al camión Bueno, sabéis que Toma por saco Toma por saco Lo voy a un poco chungo Lo voy a un poco chungo Sin que Lo vamos a dejar Es que se me va para atrás El camión, tío Vale Recordad que hace mucho tiempo Que no he jugado a este juego Hostia, pero si es que me han dejado El torillo y todo ¿Ya veis? Estoy pegado No puedo ni salir Con la tractora sola Vale Vamos a dejar el camión En un sitio donde podamos dormir Vamos a buscarlo En el mapa Mira aquí mismo ¿Esto es una casa o es una empresa? Vale Yo creo que esto es una Bueno, es igual Vamos a ver qué es Y si tienen un buen curro Pues lo vamos a coger En el próximo vídeo M Ya no me acuerdo Disfruta del viaje Venga Gira a la derecha Uy, ¿qué haces este? Vale, vale Yo me tiro para atrás Me tiro para adelante Nene Estaba muy metido En medio de la cartera No es este, ¿no? Es el próximo Continúa a la izquierda Y vuelva a girar a la izquierda ¿Qué era este? ¿Qué era este? Me he equivocado de carril Ok, vayamos a buscar una nueva ruta Me he equivocado Mierda No importa Encontraré una nueva ruta Cuando sea posible Haga un cambio de sentido Ya empezamos con Buscando una nueva ruta Ya empezamos con Las equivocaciones Haga un cambio de sentido Continúa a la izquierda Y vuelva a girar a la izquierda Era el otro Joder Está en verde Gira a la izquierda Continúa a la izquierda Y vuelva a girar a la izquierda ¿Es este o no es este? Sí es este Vale, este es el top Este tengo Solo tengo que pararlo Vale Usted no hace más Por lo menos Vale Aquí hay una gasolinera Venga Venga Gasolinera Repostamos Dejamos repostado el camión Cosa que no es así Como se debía hacer No, esto no me sirve En el medio no tiene para No Es el Ah, voy al revés Tío Voy al revés Joder Qué bestia El Simgrasing Tío Voy al revés No he entrado al revés Vale Paramos Y Con esto Vale Y no vamos a dormir Madre mía Qué mal El primer viaje Después de meses Sin jugar Con mi camión Que ya no lo tengo Me lo han quitado Qué rabia Me he quitado Que tengo que comprar Uno nuevo Tengo que comprar Un camión nuevo Porque el mío Me la han Se me ha cacharrado El Wester Star El 4900 Era muy majo Me estaba enamorado De mi entrastro Bueno Bueno Vamos a tirar Un poco más Para delante No voy a ser Que uno se piense Que está vacío Y me pegue la hostia Por detrás Vale Va Vamos a salir Puedo poner el freno de mano Lo paramos Salimos Para ver Cómo es No Está chulo Me ha quedado Guapo Bueno Me ha quedado Con él Sí Este será Mi camión Vale Será mi camión Este Vamos a mirar Otra vez Lo de Hostia Es que de verdad Que me tiene intrigado Porque le estoy quitando Fuerza Todo A ver Aquí No sé si es tensibilidad Sensibilidad A la dirección Puede ser que sea este No Este es para que vaya más fino el volante Vale Por si es vaca Vamos a poner Restanecer valores A lo que pasa Vamos a ir al camión Vamos a ir al camión Lo vamos a arrancar A ver qué hace Si tiembla mucho o no Lo metemos dentro Me voy a ir un poco Para adelante Y para atrás A ver qué pasa Ahora va de lujo Vale Un poquito de tembeque No me importaría Tengo que ser sincero Vamos a ver Joder Qué bestia Al sin racing Vamos a ver Cuál puede ser El tembleque Debe ser este Resonancia de motor Porque está bajo del todo Vale Una muerta de dirección Todo en forma muerta Vale Perfecto Vamos a probar Vamos a probar Si era ese A ver si vibra ahora Va Resonancia del motor No era Resonancia del motor Vale Vamos a ver Si era ese Que estaba abajo del todo Que vibra un poquito Vale Pero que sea tan exagerado Si Ese Sería la resonancia del motor Vale Pues ya está Ya lo tengo Como yo quiero Se mueve un poco Ahora se mueve Se mueve bastante Pero bueno Ya lo calcularé Ya lo bajaré un poquito En el próximo día Para comenzar La fórmula 1 Ahora se pone Que ve Con la chulada Que sería hacer un viaje Con lluvia Con los limpias Tío A ver si no funciona El Control de velocidad Las luces Tengo las largas puestas Vale Las largas Las cortas Vale Está todo correcto Venga Pues lo dejo aquí Que lástima Que no tengamos Un viaje con lluvias Lo tenga que dejar aquí Y paramos Y lo dejamos preparado Para el próximo vídeo Lo más seguro Que iré alternando Como hacía antes Con este Con el American Track Y el Construction Quizás Si a alguien Interesa Algún otro juego Podía ser El Spintides Bueno El No Runner Podía ser El juego de Rock Bueno Vamos a hacer una cosa Os voy a enseñar Los que tengo instalados Si a alguien le interesa Pues Lo podíamos ver Vale Vale He quitado la música He quitado la música Sin querer Vale Por ejemplo Tenemos el D-Ray El Assetto Corsa El 15 Construcción 15 El Farming El Sno Runner El Moor Runner Este Este creo que lo voy a desinstalar Porque no es lo mío Aunque mi sobrino Creo que ha jugado a él El Spintie Tourist Bus Que también me gusta bastante Es un juego que mucha gente se queja Sobre todo por las carreteras Pero a mí A mí me gusta Tengo que reconocer Que es un juego chulo Este me ha decepcionado mucho De Roat Track and Logistics Está así Este casi no he jugado Y es bastante bueno Tengo que probarlo Este también lo voy a desinstalar Porque ya me daba problemas Solo con Con la configuración De De periféricos Es un juego más De mando No es de volante Así que este Si juego a este Sería Desde el sofá Con el mando Este Este mando El Logitech este Que es inalámbico Ya Jugaría con la otra tele Y desde el sofá Mi sobrino juega mucho A este Está enamorado De este juego El Ben Le ha gustado mucho Tiene muchas misiones Y muchos Diferentes vehículos El Pure Rock Uno nuevo Que aún está en fase De construcción Por decir una manera Y lo compré Pues en eso En fase de De creación Y Bueno No tiene mucha cosa Pero está también Bastante bien The Crew Sinceramente Intenta jugar este juego Y ya solo Con el hecho de salir Del juego Ya es una pesadilla No tengo ni idea De cómo sale Seguro que es facilísimo Salir del juego Pero es que a mí Me ha complicado la vida Yo al final Me cabreé Lo tuve que hacer Con el menú Con la tecla de Windows Y eliminar Porque es que no tuve Cojones de salir del juego Y bueno Esta es cosa De mi sobrino Que ha puesto esto Para jugar el Asseto Corsa Tengo más Está descargando La actualización Del Del De este Vale Tengo el Farming Bueno Los tengo por Por horas de juego Ya lo veis Que el Farming este Es lo que tiene Más horas de juego También hay que decir Que el que me sobrino También se pasa Se pone mucho tiempo A jugar a este Ahora le ha dado Por jugar a este Porque quiere aprovechar El este El cacharro este El O si dice Si El Logitech este Bueno El cacharro este Yo lo tengo En el Claro En el 22 Lo tengo todo Con los joysticks Vale No uso esto No uso esto Porque si conecto El No se llama Este Leche Es Si hombre Si conecto este Ya lo podéis ver No Pues Se me come La configuración De los joysticks Y No me gusta No me gusta Yo lo hago Si juego al 22 Más que nada Es para excavaciones Vale Estoy todavía jugando A este Tengo que pararlo Bueno va Después también El Assetto Corsa El RAM Bueno Ya veis todos los que hay Si alguien interesa Uno Para lo que lo podamos probar Pero no para hacer una serie Si me gusta Quizás haga serie Pues Que lo diga Y así no aprovecho Y hago una serie De los juegos que tengo Porque O los probamos Vamos probando Porque siempre estoy jugando Al mismo Y no es que me canse Porque me gusta mucho Construcción Aunque es el juego Con más fallos Que he encontrado Pero Pero bueno Vale Hay juegos que quizás Si me dices Este No lo voy a jugar No soy mi estilo O no me han gustado Ya lo diré Pero si a alguien me interesa Pues que lo diga Vale Los juegos que suelo jugar Ya lo veis Farming Eurotrack Farming 17 Construcción Construcción Farming Y American Track Después está Mi sobrino Mi sobrino con el Laseto Corsa Este También me gusta Pero ya lo tengo Como medio abandonado De Rai El Rai Simulator Lo dejé Estaba haciendo una serie Y tuve que dejar Porque Hicieron una actualización Y se me fue todo al carajo Todo lo que tenía hecho Y al juego Ya no me rendía Tenía que iniciar Un perfil nuevo Para que pudiera funcionar Dije Tomar viento Quizás vuelva a reiniciar este Pero este Es más de mando Así que No habrá que jugar También con el mando Gulrush Me ha decepcionado Porque me parece Yo lo he intentado Y no he encontrado nada Para poder poner las palancas Creo que es Solo para mando O para teclado Y ratón No puedo poner los joysticks Me ha decepcionado eso Si no jugaría a este Lo que también está chulo Pero no puedo jugar Con los joysticks Turismo Me gustaba Me gustaba bastante este juego Carreteras complicadas Allí en la isla Canarias Fuerteventura Creo que es Snowrunner También tengo una serie de iniciar Ya llevo tiempo sin jugar Este Me ha gustado Pero No lo voy a iniciar Porque este tiene muchos problemas City Scanline Juego a 28 horas No es mi estilo Que también es distraído También este El D-Rigy 4 Pero claro Si tengo el D-Rigy 5 Hay el 2.0 O este Antes que este Bueno Ya lo veis Lo que hay al Bain Que estas horas Las está haciendo mi sobrino Desde hace poquito Ahora como un mes y medio Que está jugando él Más de un mes Llevaré con este juego Dos meses o tres Y es el Quien ha hecho todas las horas Yo creo que ni he entrado Con mi perfil El Fairbus El D-Rigy 3 Este también está muy chulo Project Cast 10 horas Muy aburrido este juego No me acaba de convencer Este Pues Más de lo mismo Con el Con el 22 No me gusta El mecanismo del juego Me gustaba el 15 Bueno Ya lo veis lo que hay Si alguien quiere Pues ya lo sabe Me pide El juego Que vea por aquí Y lo probamos Lo probamos Si nos gusta Seguiremos Y haremos una serie He-Man Yo era un enamorado De esta saga Pero estoy hablando De cuando yo tenía 18 o 20 años Vale Ahora ya Esto de matar Como que ya no se me da muy bien Tampoco me gusta mucho Igual que estos Vale Por los que sean de tiros Ya digamos que Los he dejado Porque me he vuelto Un poquito más civilizado Bueno va Lo dejamos aquí Gracias por estar aquí Voy a salir de aquí Me voy a ir al juego Para pararlo Vamos a mirar Está todavía lloviendo Ah que tengo que irme parado Vale Es verdad Vale Vamos a mirar Desde afuera He ensufado Los pirulos Creo que era el 1 Vale El 1 es el pirulo Y el 2 Hay el 6 Es para Poner el remoto Vale Pues eso Gracias por estar aquí Y hasta el próximo vídeo Adiós 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 Gracias.